España comenzaba el lunes, semanas de negociaciones antes de formar gobierno, al día siguiente de que el socialista Pedro Sánchez ganara las legislativas. El Partido Socialista Obrero Español obtuvo 123 de los 350 escaños de la Cámara Baja y quedó a 53 de la mayoría absoluta. Hemos enviado un mensaje claro, nítido, rotundo, el conjunto de españoles y españolas a Europa y al mundo, de que se puede ganar a la reacción, al autoritarismo y a la evolución que propuesta a todos. Ahora Sánchez dispone de varias opciones que deberá sopesar. Puede seguir gobernando en solitario como lo ha hecho durante más de 10 meses, aunque esta vez con 38 diputados más. Otra alternativa sería abrir su gobierno a la izquierda radical de Podemos, que le ha garantizado su apoyo y que tras salir debilitada de los comicios no podrá dictarle sus condiciones. Con este respaldo y el de varios partidos regionales, Sánchez rozaría la mayoría absoluta y le bastaría la abstención de un solo diputado catalán para ser investido. Una tercera opción sería ampliar su coalición con Podemos a los separatistas catalanes de Esquerra Republicana de Cataluña, que aunque en los últimos meses se han mostrado más moderados, no dejan de ser un aliado incómodo con su planteamiento de negociar un futuro referendo de autodeterminación, algo inaceptable para Sánchez. Una mayoría más simple matemáticamente sería la suma entre socialistas y liberales de Ciudadanos, pero el Partido Liberal y Anti-Independentista de Álvar Rivera, quien hizo de echar a Sánchez una emergencia nacional durante una campaña muy agresiva, rechaza de plano esa posibilidad. El 26 de mayo los españoles volverán a las urnas para votar en elecciones municipales, europeas y también regionales en 12 de las 17 autonomías del país. Antes de decantarse por una opción u otra, el líder socialista podrá tomarse tiempo para reflexionar y medir fuerzas de forma definitiva.